¡Mama, es el santo grial, güey, a huevo! Es momento de chacharia, go! Yo, yo, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoazo. Son las 8 de la mañana y es momento de chacharia. ¡A huevo! Y esta ocasión me los traje al tianguis de las torres de Chimalhuacán. Miren nada más, ya están todos los puestos. Literalmente, acá al ladito está el Chimali bajando el puente. Aquí empieza el tianguisucho. Ok, Banduki. Así es que estamos esperando a mi carnalito Iván Patata, a la leyenda del juguete, para ir a chachariar, porque él ya conoce dos que tres puestos sandungueros. Pónganse cómodos, banda, y arranca. Música Bueno, mi gente, pues ya vamos a empezar esta chachareada. Ya vengo con mi carnalito Iván. Me dice que tiene ya como un añejo que no viene para acá. Él obviamente a veces se venía a chacharear aquí o luego a vender. Y dice que sale buena chuletita, ¿eh? Por cierto, si ven muchas cositas como de México o así, para cuando ustedes están viendo este video, hoy es 15 de septiembre. ¡Viva México! ¡Viva! Entonces van a ver mucho banderas, muchas cositas así de las noches patrias. Ok, Pandiyuki. Esperemos que hoy salga una buena chuletita. No hay que desmeritar los puestos pequeños, porque en estos puestos pequeños puede que salgan buenas cositas sandungueras, mi gente. Ok, nada más hay que pelar bien el ojo, porque se nos puede ir la liebre. A ver, vamos a ver, miren, por ejemplo. Es que, por ejemplo, lo que agarra Patata es, conoce muchas cosas más que yo, entonces a mí me sirve que yo se las grabo para aprender más, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es como un promocional de Tommy Jerry, pero... Ah, de los que se pintaba, ¿no? Más bien, yo creo que a la hora de que le quiten como... Es una laminita, le va sacando las laminitas así. Y se va viendo el esqueleto, ¿no? Ah, sí, miren. Trae tres. Ah, Simón. ¿Pero era algún promocional, sí? Sí, es creo que es de Burger King. Sí, Burger King. ¡Órale! Está curioso. Gracias, mi carnal. Que vendan mucho. Miren, también estamos pasando aquí la iglesia. Bueno, no sé cómo se llama la iglesia, pero pues nos persinamos acá para que nos vaya chido. La señora del Carmen. Ah, la señora del Carmen. Ah, bueno. Estamos aquí al ladito de la iglesia. Y por cierto de que es noche de patria. Sí, nomás es el pozolito y todo, pero les voy a contar que yo me enfermé bien cabrón. Pero bien cabrón por estar comiendo las cosas que no debía. Vea, my bro. Yo me enfermé por no comer esto. Este güey. Hoy sí voy a abusar de un pozolato. Sí, güey. Y por cierto, obviamente, hoy me traje mis tortitas y vamos a comer tortitas los dos. Bueno, no sé si mi bro se aplique la ADN. Ah, yo soy un guerrero. Y vámonos a la panza. Vamos a pasar una chadilla con aceite de motor. Ay, a mí se les juro, mi gente, que me puse pero malo. O sea, vomité como 12 veces. Ah, está cabrito arellano. Pero bueno, mi gente, es lo malo de tener estómago de princesa. Tienes razón lo que dice. Ah, ¿cómo tiene tu chipotito? ¿Cuál? El chipotito. Este lo tengo en 15 pesitos. Es que por ejemplo, tengo un chapulín que no le hace falta el este. Un 10cito, tío. Sí, mon. Miren, ya llegamos a un puesto donde este don tiene. Sí, sí, mon. Customizador. Sí, jefe. Saludos, mi jefe. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. A ver, vamos a ver qué hay, qué hay. Miren, hay buenas, buenas cositas con este jefe. Curiosas, eso sí. Sí, siempre le pone toque chido a la zona. Sí, exacto. Dejeción en los cuernos a ese. Miren, no me gusta grabar chamucos, pero ese es un bebé. Travieso. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver. Trabaje, trabaje. Miren, este es de papel maché. Es un viejito. Aquí va a algún camarón chote. Mira, dígate, viejo, ¿de dónde es? Dicen que es hasta los finales de Oaxaca. No pasa, no sé quién. Pensé que era este Lopestarzo, pero no. Yo pensé que era Lopestarzo, pero no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo de esos sí los compro porque son el... Ya saben que el que compra me decían, este es un dardo, este es un dardo. Y sí, sí. Sí. Claro. A ver, vamos a ver qué... ¿Aquí está la cabecita? Amarilla. Esta, esta, esta. ¿La cabecita? Esa, sí. ¿Atrás? ¿Atrás, atrás? No, la de Beto, la de Beto. ¿Ah? Eso. Bueno, o sea, si Beto, no sé si Beto o Enrique. ¿Usted cuánto está? Diez. A ver, déjame ver de este lado. A ver. A ver. Por ejemplo, estos... Estos, no, quién sabe quién, quién sabe. ¿Quién es este, Kainá? La verdad no sé. ¿Cyclon? No. No sé, bro. Es un luchador mexicano. Bueno, sí es un luchador mexicano, pero no sé. Ah, ok, ok. Es de los nuevos. No sé, la verdad. Ok. Ajá. Son como de los payasos. Bueno, es que es un solo modelo, acá hay otro. Ah, ok, sí. Son como de los, no sé. No, la verdad no, son muy informados, pero sí. Perfection. Miren esta pulserita. ¿Cómo tiene la pulserita, mi jefe? Veinte. ¿Veintito? Sí. Está muy bonita. Sí, pésala. Hasta los boletitos antiguos. Dame diez si quiero. ¿Diez esta? Sí. No, pues así con esas gangas, mi jefe, mira. Hasta dan ganas de llevarse todo el puesto, ¿no? Sí. Eso es todo. Sí, sí me la voy a llevar, se la voy a regalar a mi viejita. Sí. Sí. Es el amuleto de la buena suerte. Sí. ¿Qué show? Ahí me salió, eh, si no te puedo decir, pero ahí me salió, te digo. ¿Tú le sabes a esto, mi pana? Pues es como un, es un elefante, ¿no? Le hace falta la... Ah, la trom... Ah, mira, ¿ves? Es un elefante. Por eso es bueno venir con mi cadena, porque yo ni le había dado cuenta que tenía, que le faltaba la trompilla. Ahorita le doy, mi jefe. Sí, sí. ¿Qué agarraste? Ah, mira. Esta también era, es como de esos de antes, ¿no? De abón. De abón, ¿no? De los setentas. Es un perfumito de abón. ¿Y esta? Esta es una cabeza, pero lo que me llama la atención es que está como customizada por alguien. No sé quién. Aparte no es del material, no es del material, este, es como vinil. Ah. Es vinil mexicano. Es interesante eso, ¿eh? Sí. A ver, este. ¿Desde aquí no se para chacharear usted, mi jefe, o qué? Ah, no, chacharear no. Yo voy muy lejos. Ah, sí. Voy a encontrar esto. Si no, aquí no. Aquí no hay. Lo que yo te digo, 10 pesos, así me dicen ellos, 15, 20. O sea, usted se va... Llego allá donde... Hasta donde da vuelta el aire, ¿no? Hasta ahí, órale. Ya no, después dirá, chicos, ¿no te veo un chinchón? ¿Cuánto quieres de aquí hasta por acá? ¿Sí o sea, jefe? Pero ya vi cuatro o cinco cosas que dije yo. Ahí está libre, señor. Dame 1,500, 1,000 pesos, depende. Sí. Te voy a dar 1,000, pero de aquí para allá. ¿Sí? Muchachos, coge en caja todo lo que quieran, señor. Órale, qué loco, ¿no? No, porque también a ellos les conviene. Sí. Y usted ya como va que... Que ellos sacan más. Claro. Muy interesante. Miren, este es como un monederito hecho un bebé, pero creo que es como vaquelita, un plástico muy suavecito. Está chido. A ver. Déjame ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver. Uy, mira, mira. Aquí puede que haya algunas cosas, ¿sí? Pero me salió otra. Anillitos de... Bueno, ha de ser como chapá de oro. Algunas puedan que salgan de plata. La virgencita hermosa. Miren, miren, ese camaleoncillo es como de gomilla. ¿Me enseñas ese camaleoncillo? Voy para allá. Miren. Ah, este es chinito. Pero... Ya como que tiene... Ya tiene sus añejos este, mira, también. Ah, ¿sí? Ese es chinito, pero... Ya que está la colección de los Mickey Mouse, ¿sí? Sí, es de goma. ¿Sí, no? Sí. Un poquito rotito, pero... A ver, mi jefe, le paso el sandunguero. A ver, veamos, veamos, banda, ¿qué encontramos? Miren, el Don Quijote. Ah, le falta su manita, vale, que ex. Rayos. Mira, ha estado chulo, ¿eh? A ver, ¿qué más hay por allá? Bien, aquí pueden que salgan buclexitos extraños. Pitufos. Un espejo de lucerito. Aquí ya le dieron un repasón porque sabía que estaba bueno. Sí, ¿verdad? Ahí está un monje tibeta, ¿no? Es de la película de... No, no, es una película, ¿no? Sí, no recuerdo. Ah, caray. No sabe. Pero sí se veía que... Se veía que había cosas buenas, ¿eh? Sí. Sí, se veía que había dos pesos. Un topollito. Un topollito, ¿verdad? Ajá. Bueno, creo que no es topollito, es otro, pero... Pero está bonito. Sí. ¿Ah, cómo son las chacharitas? Hay presos. ¿Hay presitos? ¿Estos, a cómo son? Miren, por ejemplo, aquí. Por eso me traigo los guantes. Miren, este es el de... Chocomil, creo. No. ¿Este de qué chocolate era, mi bro? Nesquik. Nesquik, exacto. Nesquik. Miren, hasta el Toy Story. ¿Este 10, 10? ¿Este 10? ¿10? Ah. Ah, ok, ok. ¿Quiénes son estos, mi bro? Son de... Vienen en unos triciclos japoneses. Vienen montado en un triciclo y le das... ¿Lo compras en tricicla? Le dan atrás. Oh. ¿Lo depilan, creo que por ahí viene el triciclo? ¿Has visto los... Los art toys nuevos que... Ya traen este cuerpo con la cabeza de un monstruo o... Ah, ok. Ya entendí. Ah, ok, ok. El clásico buzo. El purga. El purguita, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Tazos. Me acuerdo de mis tazos, chiron. ¿Qué más podemos encontrar? Un jugarama. Un Donald de jugarama. El jugarama ahí. Ok. Pero acá todo la pinta, a ver, es por... ¿Qué más compra? Veamos que hay por acá En estos Chacharitas Andungueras Nada puro promocional ¿Cuánto está el cone? Está chingándole Pensé que era un huevo Ajá, es un huevo ¿Un huevo cone? ¿Un cone? ¿Así? Ajá Dame un 60 Sí, bueno Es como los huevos De cartón Exacto ¿Y el conejo? Es que lo interesante Este es el El cartón Y es que es vendable, ¿no? 79 centavos Ah, eso es lo que Exacto, que se ve bonito, ¿no? ¿Qué viene siendo? ¿Es como 90? ¿O qué? No, yo creo que Bueno, si no es una reedición Se ve que sí El código de barras No se usaba Antes, ¿no? En esos años Ajá Pero le dieron como el toque, ¿no? Sí O sea, se ve bien Sí Es un gol Es un golazo Los teletubbies Oh, Jesus Christ Híjole, qué programa tan más Feo, ridículo, no sé Pero mira, ya son noventeros Mira los teletubbies Oh, sí Ya son noventerones Sí 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 Sí, hermano No sé quién Colecciona los teletubbies, ¿deá, güey? O sea, banda Sí 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 Los morros de esa época, ¿no? Yo odiaba este bicho programa feo, güey, ¿no? Hijo de eso En fin Nos dimos un agasajo con los teletubbies Le voy a poner ahí Ese programa No sé Me daba cosa Miren Las curiosidades que también uno se encuentra Está muy chido esto, ¿eh? Mucho dinosaurio Mucho dinosaurio Ya me acuerdo que antes se vendía un chorro esto, ¿no? Los 90, sí Y ahora te lo lloran Vamos a echarles un paneíto, mi gente ¿Dónde? Ah, sí ¿Cuánto tienes el popellito? ¿Cuánto tienes el popellito, papi? El popelle A mí dame el popelle, ¿no? Sin espinacas, carnal Eso Ah, le faltó su Dame Dame un 40 Un cuarentini Cuarentini Ah, le faltó la Y la pipita, ¿no? Es que ya lo usamos, carnal Ya va Y ya ves Dame 35, carnal Déjame doy el boltoncito Gracias, mi carnalito, ¿eh? ¿Algo más que viste? Sí, de los tres ojos A ver Vamos a pasar por este Voy a pasar a ver el este, ¿eh? Sí, adelante Ahí había otro que traía su camita Ah, mira Ahí está Kato, mira Ah, sí Es un promocional de Burger King, ¿no? No sé Sí Ah, sí, mon El Kato Kun Lee Casi no veo este personaje, bro Kato, ¿no? Ah Kato, ajá El de Abispón Verde El Abispón Verde, exacto Que era realmente Bruce Lee, ¿no? Sí Casi no hay personajes o figuritas de Kato Como un fantasmita verde, verdosa Ah, los de Galaxy Laser Team Ese se supone que es Yoda ¿A poco? Ajá Ahí está Vader, mira, el morado Están todos, creo Ah, en estos También hay de Power Ranger, ahí Está Conan, también El morado, el morado, el del sable ¿El del sable? No, el morado del sable Ah, cabrón Ah, ya Ah, se supone que es Vader El cuadrado es R2 No, da motosón, así Oh Está el El astronauta que se supone que es como Han Solo O Luke ¿Son promocionales también? No, no, no Son peruanos Salgan en Perú y en México Ok Es como una semejanza a Star Wars Sí, carnal Me dio gusto verte Diablillo, güey Sí Unas fiestas Curiosidades, ¿eh? ¿Cuál? El pollito resitado ¿Cuál? El menor Un pollito resitado Este alegreño lo agarraría, güey Lo agarraría para venderlo, güey O para su cole, güey Santo Grial Santo Grial Ah, güey, güey, encontramos del Santo Grial Para ello en la noche, güey Que hasta parece un elefante sin trompa, ¿eh? Pero Gracias, está chiquito, pero Y eso no quedas purguito Eso para medacería, mi hermano Eso es de a cinco pesos Es que luego ya ves que buscan las cabezas O luego le ponen otros brazos Sí, mon Porque yo he armado esos con los Como es plástico, como así solo le metes tornillos Ajá Y quedan bien machitos Y luego a veces tienen el mismo muñeco Y le falta la cabeza Soya, ¿no? Es tener paciencia para armar Huevo También rápido con agua caliente Finalmente es agua caliente Mamá, es el Santo Grial, güey Me a huevo Y Santo Grial Yo le veo cara como de un presidente, güey, Colosio ¿Quién será que es este? ¿Quién sabe, don? No es el control de él Le hay que es la firma Pero no es el control de él A ver la firma A ver la firma de quien lo hizo Ah, sí Yo le veo cara de Colosio Colosio, bro No, güey Pongan ahí en los comentarios ¿Quién creen que sea este? Muchachón bigotón Pero pesón chorro, eh Miren, también este Ah, mira, es una cerámica Hecha piano El Ripa la agarraría, miren No se me vaya a caer Y me voy a embarcar con Diez mil dólares Está muy bonita Ahí está, vamos a dejarla aquí O un spinner ¿Cómo se llamaban? Ya no funciona A ver, vi algo interesante acá ¿No te parece, mi bro? No aparece nada ¿Esto qué es, jefe? Un encendedor Ah, es encendedor Sí ¿Cuánto pides por este? Ese es, 50 Ay, mire Qué bonita Es una virgencita Una virgencita Una pirámide No recuerdo qué era Carcasa para la GoPro Para el agua Estas curiosidades Son las que dan ganas De llevarse a la casa Aunque uno no las utiliza, ¿verdad? Miren Pero bueno Vamos a continuar Mira, ese de que es como un caballero ¿Traslucido? Traslucidito Gracias Está bonito Está bonito, ¿no? Está bonito No sé si esto Ah, no sé si esto sea así Pero Oh, ya se rompió Es que es resina No, bueno Sí, flexible No, bueno No sé, la verdad No, creo que sí Es ya de fábrica, ¿no? Se siente frágil Porque mira Tiene aquí también otro Oh, el detallito Pero sí está chivo Que se ve bonito, ¿eh? Sí, sí está chivo A ver aquí a la luz Ahora lo logran apreciar Pero está bonito, ¿eh? Está chulo Vámonos Gracias, patrón Sí, güey, sí Vamos Vamos a continuar Hay unos colchoncitos por acá No, pero sí No, no nos recomiendo Comprar colchones Acá en el dianguis O pantu y jiki No, eso sí no Fíjense Lo que es la ropa El peluche Sillones, colchones No está tan chévere Que los compren a veces En los dianguis Porque luego puede que traigan Bichitos, ¿verdad? Sí Sí Entonces eso Es muy probable Sí Digamos los tenis Se lavan Igual y los colchones Y la ropa Pero Sí hay que tener Un chorro Un chorro de cuidado Porque Sí, no Los peluches más Los peluches más Yo creo que sí Es como una obligación ¿No? Entrarles un lavará Sí No, no, no Y antes de que entren En la casa, ¿no? Sí Porque si no Bailó Marta, ¿eh? Pandilla Miren, pandilla El dragoncito Que acabo de agarrar El patatín Patatón Está chulo, ¿eh? De gomas Es de los nuevos Pero está chido de molde, ¿no? No, está poca madre El molde, bro Ah Y como me pidieron Algo así Entonces Ah, claro Pinta Pinta monstruoso Ya me pidieron Ya es como Por un encadillo Qué chévere Buena Piesuki Buena Piesuki Cainal ¿Ya trae el cambiocito? Ajá Vamos Vamos a continuar Ya llegamos a la tercera Cuarta ¿Hace la cuarta? Sí Ah, la cuarta torre Uh, miren A veces uno Ni sabe ya Porque el sol Te está pegando Así Uh, uh, uh Pero bueno Ya nos hidratamos Para que También no nos dé Acá el El mal del sol Pero bueno Cuarta torre Y nos quedan Treinta y cinco mil Ja, ja, ja Yo creo que por la fecha Me dice patata Que este Pues muchos están Preocupados Por el pozolito Ir al mercado Hacer la casa Miren Como está Es día Donde todos comen Pozole Quesadillas Entonces Yo creo que mucha banda Pues no No se puso Pero bueno Ya estamos aquí Caminándole Puede que sí Le terminemos Puede que sí Ya de regreso Nos vamos En un bici En un bici moto Y listón Vale banda Espero que les haya gustado Este recorrido Todo le vamos a dar candela Ya saben que siempre Venir en el tianguis Es un agasajo Visual Cierto A ver Vamos a rascarle acá Luchadorcitos Luchadoros de arena De arena La tortuna Tortuga de arena Órale A ver Este nunca lo había visto Es que sí Sí hicieron los luchadores Tortuga de arena También creo que los Thundercats Y así ¿No? Ya fueron más como Noventeros ¿No? Sí Noventeros Y es que luego hasta abajo Sale La mera chule A ver Ay perdón Tengo una de ¿No quieres la? Para de rango ¿Qué es? Es como Ah no pensé que era una papaya Pero es este Mamey ¿No? Y está suave papá Está suave Mira ¡Cochino! Pikachu Ah pero es otro molecito ¿No? A ver Sopladito Los sopladitos ¿No los agarras? No 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 Es sóticos Ah Oye ¿Me puedes mandarte Todo el arco? ¿Qué pasa con eso? Así cuando Mira La chuleta Se sacó el Drogo Drogo Ya se agarró El papayón El patatón Let's go Miren lo que les digo Qué bonito Arte es lo que te encuentras En Unos tianguis Como Tarritos Es como Paltequilita A ver si me aquí Este rotito Está para la sal Y todo Pero está bien bonito El color Buen tianguis Igual el día No nos ayudó tanto Como les digo Es Es 15 Pero También hemos dejado Pasar muchas cosas Sí exactamente Al final de cuentas Sí Mi carnalito Se encontró Varias cositas Que Este Van a estar a la ventuche Ahí Pongan Pongan atención Sigan a mi carnal Obviamente Ahí en Facebook Que está como Iván Patata Chacharas Sí Esto está chido A ver ¿Cuántas salen? 500 500 Ok Van adentro ahí ¿No? Está bonito Allá atrás Me acuerdo Me acuerdo Cuando estaba yo Bien a Lucín Que querían Santa Claus Viejo Parece un DeLorean Pero es un Mustang ¿No? Estas que dicen Es un DeLorean No es un Mustang ¿O qué es? Sabe Vámonos Mira las corcholatas Todo se vende Pandilla Todo se vende Ustedes tienen guardadas Corcholatas Denle candela Ahí está El Drogotron Algunas tarjetas Uy Vienen Beverly Hills 90-210 ¿Te tocó ver esa Serie bro? 4 Beverly Hills 90-210 Escuela al estilo Beverly Hills Llegando Una recomendación Que yo luego he hecho Para Cuando llegue uno a casita Es Ponerse un trapo Húmedo O un trapito Y un vaso de agua Acá arribita En la nuca Y absorbes Tokio Mira Acabo de ver Una nenita Antigüita Y ese morenito Mira Esa que está rezando Esa antigüita ¿No? Sí Miren Esta es la que les digo Que está Esta es viejita Sí Ya está muy Madreadita Pero ¿Qué precio tiene? 20 20 20 Ah Está loca Bro Tiene por caspín Y cuernos Son como cuernos No sé si son cuernos Pero que vende haciendo Es como Como de los Estos Este Tribus Es como de la danza Yo creo Danza de tribu ¿No? Está loca ¿Eh? Entonces ¿Dices que es cabello De porcospin? Sí Las orejas Orejas de jabalí Jabalí Qué loco Se ve como de madera ¿No? Sí Madera ¿Y el morenito? 200 Está chulo Este está como pintado Ya con Pero yo me voy a llevar Esta Por un ventilador Creo que vale la pena Me llevo esta A ver Vamos a ver Qué más hay por acá Un sombrerito De Viva México Para ponérselo Un Brave Star Para la foto de hoy Para la foto de hoy Y el sombrerito de Cinco Ponérselo a uno Sí Este me lo voy a llevar Una pesetita Disfrutamos Nosotros Como ustedes Espero Este videíto Porque siempre Video de tianguis Se disfruta Por las cosas Que uno se encuentra Por la buena música Que te ponen Conocedores de buena música Caray En fin Váyanme dejando ahí Un rico Y suculento Laicote Por favor Síganse sumando Vamos a estar tratando De grabarles Ya bastantitos tianguis Porque Ahora sí que Voy a descansar Mucho De grabar en el Rocky Balboa Lo que pasa es que Pues siempre voy ahí Entonces trasladarme Hora y media Y no grabar Pues se me hace como Como feo Pero Ya voy a descansar Ahorita del Del Rocky Así es que Vienen tianguis Tianguis Del barril Tianguis De varios lados Para que disfruten De esas buenas Chachareadas ¿No mi gente? Bien Cositas traslúcidas Rásquenle Miren por ejemplo Si yo meto la mano Y esto Este que está aquí Está abierto Con la aguja Ya te picaste Y ve tú Ve tú a saber Que te puede dar En la manopla ¿Ok? A ver Esta Otra calzoncita ¿Cómo la tiene? Dame un veintito ¿Un veintito? Sí Vámonos Otra bebecita Otra bebé Linda Miren aquí Este si trae licencia Aquí No se alcanza a ver Pero aquí Está la licencia Si es Romay ¿No? Ya tenemos La chiquita Y la grandota Es que a veces Los bebecitos Así Ya como calzoniditos Con sus pompilquis Este Mucha banda Luego los busca Por ejemplo Allá en Califas Hola mi gente Pues yo me despido Carnal Nuevamente Muchas gracias bro Gracias a todos A todos tus fieles Seguidores Y se acabó Miren Lo logramos Último puesto Último puestito De chacharita Y San se acabó Ahí está Barabara Dicen Ok Último paneíto Y listo Miren San se acabó Despídete Pedazo de pollo Vámonos Y ya llegamos A la fuentita Miren Ahorita nada más Tomamos el mototaxi Y pum Se acabó Ok Banda Pues muchas gracias Muchas gracias Por Por seguirnos Algo que quieras decir A la bandera Carnal Ah pues muchas gracias Por acompañarnos En este video Estuvo chido La pasamos bien ¿Cómo pueden llegar aquí? En el metro Patitrán Cualquiera que venga Para Chimahuaca Ok Torres Condalé Pues de Repa 16 Cualquiera Y se bajan en O en el Mexibus Mexibus Estación de las Torres Ok Se cruzan Y empieza El tianguis Ya sabes mi onda 4 horas caminando 4 horitas caminando Nosotros llegamos De las 8 Tenis cómodos Ya nos hidratamos Ya comimos Y ahorita ya necesitamos Sombrita Porque el sol está cabrón Cuídense mucho Pandilla De mi parte Pues recuerden Síganse sumando Y este Vienen regalitos Porque voy a regalar Unas gorras Más que nada Las gorras Voy a regalarlas A Bueno no les voy a decir Les voy a dar sorpresas Sorpresitas Gente cuídense mucho Nos estamos viendo En el siguiente video Con la siguiente pieza Y en el próximo capítulo Hasta la próxima See you Next time